Buenas noches, soy Wilfred Bejarano, en este caso no puedo hacer la exposición en vivo por lo que yo me encuentro estudiando en este momento, por eso estoy haciendo este vídeo donde voy a hacer la exposición de los comandos que vimos en clase, en este caso vamos a empezar con el comando pekil, bueno en este caso pekil mata un proceso usando solamente parte de su nombre, para el cual vamos a hacer el siguiente ejemplo, bueno en este caso vamos a abrir un proceso, vamos a abrir gnumeric, listo lo tenemos abierto, y ahora vamos a matar este proceso, desde acá con el comando pekil y sumamos la parte del nombre del proceso, que en este caso sería g gnumeric, que es parte del nombre de este proceso, enter, y listo nos cerró el proceso, y como podemos ver acá en la parte de abajo en la barra de tareas ya no nos aparece el programa abierto, listo el siguiente comando que vamos a explicar es el comando kill all, la diferencia con el comando anterior es que este comando para poder cerrar, para poder cerrar la aplicación tenemos que digitar el nombre exacto de la aplicación, y esa sería la principal diferencia entre estos dos comandos, bueno para eso primero vamos a ver el listado de procesos que está en ejecución, esto se hace con el comando ps menos a, a mayúscula listo, acá nos muestra la lista de procesos con nombre y el número del proceso y ahora con el comando kill add más el nombre del proceso, en este caso vamos a colocarle el firefox, el firefox enter y nos cerró el proceso listo, el siguiente comando que voy a exponer es el comando screen este comando es una aplicación la cual vamos a instalar porque no viene ya nativa en el sistema operativo bueno, entonces lo que vamos a hacer primero es instalarla primero nos vamos a loguear como administrador y procedemos a instalarla, apt install screen bueno, acá está instalando, mientras tanto les explico que hace screen screen es una aplicación con la cual nos va a guardar las sesiones de terminal que estemos haciendo entonces en caso de que se nos cierre accidentalmente una terminal con esta aplicación podemos recuperar esas sesiones listo, acá ya terminé el proceso de instalación fue más rápido por lo que yo ya la tenía instalada entonces acá vamos a ejecutar el comando screen listo, acá nos muestra las condiciones de licencia de uso y oprimimos espaciador y listo bueno, el método de funcionamiento de este comando es el siguiente entonces primero ejecutamos el comando screen para llamar la aplicación bueno, ahora vamos a ejecutar un comando en este caso voy a ejecutar el comando top listo, ahí el comando queda corriendo para dejar esta aplicación minimizada dentro de la terminal uso la combinación de teclas control a más d me queda minimizada la aplicación o guardada y si ejecuto el comando screen-r me recupera la misma sesión donde la había dejado y también podemos hacer esto con múltiples aplicaciones entonces por ejemplo vuelvo otra vez ejecuto otra vez el comando screen y ahora voy a hacer un ping listo, el ping queda corriendo ahí y vuelvo y me inizo la aplicación con control a más d listo ya y ahora para ver las aplicaciones que tengo guardadas ejecuto el comando screen menos r y acá me muestra el listado de las aplicaciones que yo tengo guardadas entonces por ejemplo si quiero recuperar la última coloco screen-r y coloco los datos de la aplicación entonces por ejemplo en este caso colocaríamos esta la copio la pego ejecuto y no me pasa nada voy a ejecutarla otra vez voy a probar con otra aquí y y como vemos acá ya me continúa donde he dejado haciendo el ping ahora volvo otra vez a control screen-r y vamos a ver la siguiente aplicación que dejé guardada ya está y ese fue el uso del comando screen ahora vamos a trabajar con los comandos nice y renaice bueno estos comandos se utilizan para modificar la prioridad de un proceso en la cpu entonces por ejemplo con nice lo que hacemos es modificar la prioridad de este proceso en el inicio de la aplicación mientras que con renaice lo que hacemos es cambiar la prioridad durante bueno mientras la aplicación está corriendo entonces acá vamos a ver un ejemplo de eso la sintaxis que se usa para este comando es la siguiente nice menos n 10 que va a ser el número de la prioridad y en este caso vamos a ejecutar avivore y vamos a colocar el aspersan para que me lo abren en la segunda ventana listo ahí ya tenemos el avivore minimizamos y acá en la terminal vemos que acá nos quedó el número el p y d ahora lo vamos a verificar con el comando ps menos o le vamos a decir que nos muestra el número de la prioridad con p y d y que nos muestre b ni n que es el número de la prioridad y cmd para que nos muestre la aplicación el nombre de la aplicación entonces acá podemos verlo entonces acá tenemos el avivore el número de la prioridad y el nivel que le dimos a la prioridad ahora vamos a ejecutar el comando renaice para modificar la prioridad del proceso que ya tenemos en ejecución entonces colocamos renaice modificamos modificamos la prioridad colocamos menos p para indicar que es una nueva prioridad y colocamos el nombre del proceso y colocamos el nombre del proceso que en este caso es este y acá podemos ver que la prioridad ha sido modificada y creo que me quedo con la misma prioridad vamos a verificarlo ah bueno la dejé en menos 10 vamos a subirle un poco a esa prioridad colocamos el 50 y acá nos hace la resta verificamos y ahí seguimos viendo cómo modifica el número de la prioridad y ahora vamos a continuar con el comando fdix bueno entonces acá me muestra primero todas las opciones que tengo para la combinación o el uso de fdix entonces lo primero que vamos a hacer es fdix menos l con fdix menos l nos muestra todas las configuraciones de disco duro que tenemos en el equipo con sus respectivas particiones básicamente para lo que sirve fdix es para crear particiones formatear particiones y montarlas y desmontarlas bueno para empezar a poder a modificar una partición lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son las particiones del sistema operativo y cuáles son las que podemos modificar la primera que bueno acá vamos a modificar esta partición lo que tenemos que hacer es primero copiar su ruta y ejecutamos fdix y añadimos su ruta ya estamos listos para bueno acá nos da la bienvenida y nos va a mostrar todas las opciones que tenemos para poder modificar esta partición acá primero la tecla M para que nos muestre todas las opciones que tenemos para modificación entonces acá vemos opciones como añadir una nueva partición crear una etiqueta para disco duro imprimir una tabla de particiones entonces lo primero que vamos a hacer es colocar la N de nueva partición acá nos pregunta si es primaria o extendida entonces p de primaria y como solo tenemos cuatro opciones para asignarlas solo tenemos cuatro tipos de particiones primarias entonces esto va a ser la partición primaria 1 el número de sectores lo dejamos por defecto y ahora vamos a darle el tamaño a la partición acá nos pregunta si lo creemos en megas, gigas, teras o petabytes acá le decimos más un gigabyte y nos ha creado una partición de un giga y vuelve y me muestra las opciones me da la opción de M para poder ver si quiero más opciones vamos a crear una segunda partición entonces creamos una nueva partición primaria N decimos que primaria ya nos quedan dos seleccionamos la dos perdón nos quedan nos quedan tres tres opciones para para hacer particiones primarias seleccionamos la dos el número de sectores lo dejamos por defecto y especificamos otra vez el tamaño de nuestra partición entonces más uno gb y listo creo que ha sido creada exitosamente nuestra segunda partición y ahora con P vemos nuestras dos particiones que han sido quedadas con su respectiva dirección y ya por último para que nos guarde todos los cambios aplicados sobre las particiones usamos W bueno ahora con Gdix Gdix también es una herramienta para particionar de discos duros trabaja igual que Fdix la única diferencia es que Gdix nos da la opción para poder dar a los discos un formato en GPT y la forma de ejecución es igual que Fdix entonces coloco Gdix y acá me pregunta sobre qué partición voy a trabajar le doy M para que muestre todas las opciones que tiene este comando entonces al igual que en el Fdix tenemos las mismas opciones salgo con control C y vuelvo a limpiar mi pantalla y ya por último vamos a utilizar la herramienta Aparted que es otra herramienta para particionado de discos duros con el comando Aparted iniciamos la aplicación listo lo primero que debemos hacer antes de empezar a manipular una partición es imprimir el listado de particiones para ver cómo se encuentra esto lo hacemos con la tecla P y acá nos muestra la información con respecto al disco duro y las particiones que tiene ya si queremos saber todas las opciones que tiene Aparted para poder configurar con H nos muestra el listado de comandos que podemos usar para modificar particiones listo ahora lo que vamos a hacer es modificar una de las particiones que ya tenemos vuelvo y le doy P para ver mi tabla de particiones bueno ahora lo que vamos a hacer es editar la partición esto lo hacemos con el RM colocamos el número de la partición que vamos a editar bueno como esto es una prueba voy a decir que sí ahora como lo pueden ver por modificar las particiones dañé el inicio de mi sistema operativo por lo cual no puede continuar explicando el último comando bueno eso sería todo por esta noche muchas gracias y nos vemos el sábado hasta luego custom chau no 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 Gracias.